Vos, que sos parte del éxito de las ficciones de Telefe, no te podés perder este exclusivo lanzamiento. Vera Bloom, la nueva webserie que te va a enamorar. Accede fácilmente desde cualquier computadora, smartphone o tablet. Solo tenés que entrar en telefe.com barra Vera Bloom y vivir esta historia de amor y rock. Linda tu voz, ya me había olvidado. ¿Y el rockero? ¿De dónde salió? Cada vez que pienso en vos, fue amor. Vera Bloom, una historia de amor y rock. Estreno lunes 28 de enero a las 12 del mediodía por telefe.com barra Vera Bloom.